¡Y ese Borja ahí! ¡Vamos ahí! ¡Fulequín! ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Yé, Raúl! Aquí tenemos a... A un invitado. A un invitado, ¿no? A un invitado. ¿Qué tal pasa, tío, Raúl? El tajuñero. Bueno, has reventado esta zona, ¿eh? Esto hay que estar fuerte para darle, para darle. El Borja es que te ha preparado todo comercial, tío, Borja. Sí, ya que viene un invitado, podías haberle hecho una... Hoy me he cortado bien para que vuelva. No vuelve más. ¿Vuelve más o no vuelve? Remontes. Remontes o piernas. ¿Van a volver o no? ¿Van a volver o no? Algún día. Vaya ruta que nos ha organizado el Borja que le ha querido enseñar su zona. No, pero está muy guapo. Esto está muy guapo. Está muy guapo, pero hay que venir preparado y con mucha batería si no tienes tiempo. Ahora te haces dos subidas ahí en el tajudo de subidas técnicas. No, ahora subida al revés. Las sendas al revés. Están en mi zona. Ha aprendido que las sendas no se bajan, se suben. Se suben, se suben. Pero muy bien, muy bien. Brutal. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Para agruparnos y seguimos. No se slipen mucho, eh. Hoy vamos a ir tranqui. Hoy puro flow. Esto es como llevar las ruedas lisas. El árbol ese, la rueda de atrás casi me adelanta ahí. Hay polvo, eh. Está seco. La otra vez que bajamos por aquí no estaba tan seco, eh. Está tan seco, eh. Qué seco. Hace mal de una lluvia, eh. Y ese flow del Borja ahí, sacándolo. Está seco. Está seco, pero aún, pero aún sabes las curvas, eh. Buena, buena, bien, bien. Ese ritmo me gusta, eh. Pero hay que correr más. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien, a puro flow. Ahí toca. Tenía un pie fuera. Nada, nada. A puro flow. ¡Bien! Vamos, vamos, tanto. Super grip, ¿no? Super grip. ¡El virus! ¡Una rapidita! Voy a subir un poquito a la cámara ¿Ahí va bien? Sí, ¿no? ¡Vale, ponemos a protra! La segunda del día ¡El surco, eh! Me ha tocado sacar el pie, eh Me ha tocado sacar el pie, sí, sí, sí porque iba ahí metida en el carril y iba por donde ella quería, no la dominaba ¡Me dominaba ahí a mí! ¡Uf! Sí que hay surcos, eh Llevo las gafas de sol y no veo mucho aquí donde se pone oscuro Tiene trampillas de surcos, eh que hay que llevar cuidado, eh Sí, 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 sí Hay que ir con cuidado, hay que ir con ojo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pues sí que te has recuperado pronto del pie, ¿eh? ¡Qué divertido! ¡Ya está soltando el freno! ¡No habíamos quedado aquí, amores! ¡Oh, la muñeca! Se me resiente todavía de la carrera ¡Ah! Sí, sí, sí Pensaba que no, pero la caída Me recalqué, como dice mi abuela Como decía mi abuela Me recalqué las muñecas Y me dolen esto ¡Oh! ¡Saltiqui! ¡Oye! Está entretenida, ¿eh? No puede bajar ni un segundo la guardia, ¿eh? ¡Oh! Por aquí, por esta zona Creo que tenemos ya Un par de vídeos más Al final del vídeo los dejo Dejo el enlace Dios mío Podéis ver todos Yo creo que esta senda ya la acabamos Quiero decir ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Pedrono ahí en medio! ¡Uh! Está entretenida, ¿eh? Un poquito de descanso, venga Dime Sí, sí, sí Ya que estamos Que se me va, que se me va, bro ¡Uh! Como suelta... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, uh, uh! ¡Casi me vamos, tío! Sí que noto el cansancio, veis Ya no que hay un parifón con la isla de gravel Que noto el cansancio ¡Yeah! ¡Jejeje! Las ruedas no agarran igual, ¿eh? Cuando estás cansado El grip baja Porque no haces los apoyos igual No haces las puertas igual ¡Yeah! ¡Hasta el digi! Oye, es larga, ¿eh? ¡Ah! Bien buena, ¿no? Está, está Muy buena Muy buena Es la marca de Cantina de la Cantina ¡Uh! ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la tenemos! ¡Sí, eh! ¡Que me interrumpen mi subida! Yo la tenía hecha, ¿eh? Ha sido tú el que más frenado Yo la tenía No, que va a ser imposible Ha sido Borja que nos ha bloqueado Lo hubiéramos subido todos El Borja va por ahí frenando Va de pro, va de campeón de la Comunidad Valenciana Y nos ha frenado a todos Y nos ha frenado a todos Ahí van a tocar aquí Y nos ha frenado a todos ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Borja! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué ha pasado! Es uno que me ha frenado el turbo ¡Qué ha pasado! ¡Ahí la tenemos! Ahí la tenemos Ahí la tenemos ahora sí, está el a tope ¿Ves ahí? Vamos ahí ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú no habías visto tanta piedra junta nunca ¡Yo nunca! ¡Vamos ahí! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos, Adel, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Sápate ahí! ¡Vamos! No, no paso, no paso, voy a ir aquí pesionándote, ¿no? No he acertado yo, yo diría que me he puesto la gafa de sol hoy, eh. ahora mismo veo bien, pero en cuanto se mete dentro del bosque, no veo pues no me veo nada Rocky Flow del bueno bosquisiti que te enganchas ahí, como un velcro que bonito ese trozo, si no fuera por las tartas que te enganchan los brazos ¡Curviquis! ¡Curviquis! ahora por hablar otra vez piedra ¡Sí, Santiki! mira Flow y otra vez el Rocky ese Rocky Flow va surfeando, va encima de las piedras y la bici va a donde ella quiere pero tenemos el Santiki ahí alto del nivel ¡No veo nada! ¡No sé lo que hay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo está esto! encima hay zonas que me levantas todo el polvo y no sé lo que hay he tirado por el sitio malo ¡Qué guapada! ¡Qué sienta más brutal! ¡Me encanta! ¡Qué guapa! ¡Bien! ¡Yup! ahí saltiquis pero hay que hacerlos controlados que te comen los árboles rápido como saltes ¡Ahí lo tenemos! ¡Ese es el siguiente! ¿Esperamos aquí? ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena! ¡Esta está bien! ¿Te crees que ha corrido poco? ¡No me lo digo! ¡Hemos ido a Flow! ¡Al Flow! ¡Cómo huele, ¿no? ¡Sí! ¡Cómo huele a Feroli! ¡Cómo huele a Feroli! ¡Han aquí una Ferola a mar de la cuenta! ¡Vámonos ahí! ¡Ahí lo tenemos! ¡A la marca! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Y ese full aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No pude aquí! Mira, mira, mira! Mira que cara de felicidad, que cara de felicidad. ¡Vamos! 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 ¡Sea sister ahí! Mira que cara de felicidad. Qué bien, ¿no? Ya, putas. Vas haciendo. ¡Joder! ¡Me mola, me mola! Es caña, eh. Es caña de gravillero, lo que tal, eh. Pero ahí cuando vamos a hablar de esto. a ver ese flow de la sister y bar de mostaza los mostach mostaza de eso que es de leopardo mostaza de leopardo y el curvil y no son leopardo leopardo para llevar un cuidado y que te enganchan las tarzas los pies y las manos de boca qué bonito es que es amor a borde ahora viene lo bueno no tenemos ahí está bien 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 sigue le sigue Miren, se me ha ido ahí. Ah, qué chulo. Oh, qué bonito. Vamos, para arriba. Anenka para la Alp. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué ha pasado? El pie. Ah, lo ha apoyado mal, ¿no? Tienes que apoyar la puntita solo, tío, que no lo sabes. Ah. Estás hecho el año. Estaba llevado el latigazo, ¿no? Estaba llevado el latigazo, ¿no? Ahí va. Ahí lo tenemos. ¡Suscribiros al FullHitchu! ¡Suscribiros a ese like! A ese like a tope con el dedito. ¡Máquina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira, puta chulía! Raúl, ¿cómo estás? ¿Te gusta el flow o qué? Sí. puro flow esto es puro flow esto es puro flow la verdad es que está chulo si tienes una técnica buena y vamos a darle la penúltima vamos que nos salimos Wow Uopas Piedri flow no, esto es piedri flow Uooooy se me ha ido el freno, se me ha escapar de vico del freno esto bien está apurado ahí mira como para la cámara si va alta o baja Claro, no puedo mirarla A ver si está ahí con el Feliz baja, ¿no? Parece que va ¡Uh, salte aquí! ¡Oh, que me cuero! Casi me ha hostio, ¿eh? Me ha faltado poco para colarme Me he despistado un poco He pasado al filo, al filo, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué subidón! ¡Qué sustiqui! Me voy a subir la cámara ahora Dime No, que casi Había ahí Había un agujero ahí a la izquierda Un surco No, me he despistado Y me he cerrado mucho Por la izquierda Y he pasado al filico Al filico de irme para abajo ¿Empieza la fiesta? De momento pinta bien, ¿no? Roquiqui Empieza el pedregal Empieza el pedregal Todavía no había empezado Ya estoy aquí en mi estado natural Mi roquipiedras Mi estado natural de disfrute De disfrute De disfrute Todo el mundo Parlar en valenciás Y al final ya Yo ya no sé Ni hablo valenciás O sea que ya no Se me mezcla El roqui Cómo me gusta a mí El roqui flow El roqui flow ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale No apoyes el pie No me gustan los pedregales Pero el morja lo sabe Y me trae ¡Ah! ¡Eh, saltiqui! ¡Ah! Cómo va Haciendo surf Pero se va a la bicicleta Para los lados ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Es el roqui flow! ¡Ah! Hay algunos sitios Por los que nos pasamos ¡Ah! Que nos pasamos Porque vamos rápido Pero eso Despacio Eso es quedarte ahí Parado, bloqueado Con opción Como vayas despacio Nos pasamos por la propia inercia Y ahí agarre Por la propia inercia De la velocidad que llevamos Eso despacio Nos viene y agarre ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Yuh! ¡Qué buena! Y física ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Ay! Me lo he saltado El salto Cómo nos gusta El roqui flow Y la caña a tope Porque esto cansa Como no estés en forma aquí Te quieren morir Qué guapo Qué guapo ¿Estás cansado o qué? Sí Estás flojo, ¿eh? ¡Oh, tío! Y cuando Se me ha ido por la fuerza Por la fuerza, sí Ahí estamos por ahí Que hemos pasado muy rápido Sobre todo uno de lado Que si no es por lo rápido Que pasamos Eso no tiene gris Está duro eso ¡Yé! ¡Vamos, Javi! ¡Que vas a tope! ¡Estás muy loco! ¡Estás muy loco! ¡Estás muy loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi es esta! ¡Mira el fuleki! ¡Mira el fuleki! ¡Ya, ya! ¡Airo dinámico! ¡Airo dinámico! ¡Airo dinámico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chispe! Me se ha menejado la columna Y todo Me se ha desviado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tenemos! Ahí la tajuña Ahí a tope ¡Dia puta! ¿Cómo te gusta esta tienda? ¡Venga, chaval! ¿Cómo te gusta? Destroja manos esto ¡Ja, ja, ja! Esto es un buen entrenamiento, ¿eh? Un entrenamiento puro Ya no viene más ¡Ya ha terminado! Ya está, ya está Tiene roca pa un año, ¿ya? Tiene roca pa un año, ¿no? ¡Tiene roca pa un año, ¿no? ¡Has de nos llevas al mortal! ¡Venga, suscribiros todos! ¡Suscribiros tots! ¡Suscribiros tots! ¡Has de arruinar, te llama! Ahora elμ súие le pegaría bien ¿Te voy a dar el starco? ¡Cúat! ¡ capacity! Con las marcarim ¡Ojo, está bueno! ¡Ven a la caja! No ve ni nunca, pero está bueno ¡Pie va! Tiene ajo de mi todo, ¿eh? ¿Cómo pone ajo? ¿Y el Fabi, cómo estás enfocada? Muy bien, fulequí. He pillado del terreno. Muy buenas, muy buenas. El terreno, el terreno. A mí ya ni me queda. A ti ya ni te queda, ¿eh? A número 1, ¿no? A número 1. Hemos pasado de hablar en Valencia ahora a... Speaking in English. No, no. No, no, no. No, no. Por más veces. Ahí está. Por el Tajuña, ¿eh? Que tenemos que ir ahí a su White Park. Ahora tenemos fecha, ¿eh? Ahora mismo estamos por ahí. Escuchad, ¿el ha habido de trabajo? Estoy hecho bolearlo. Esto es de trago. A mí me gusta ver poco a poco. Mira qué rico.